hermanos y amigos bienvenidos todos aquí estamos para nuestra segunda charla en este retiro de perseverancia hoy vamos a explicar específicamente porque todos necesitamos un retiro sacerdotal de perseverancia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén pedimos la intercesión de maría santísima no sólo por ser modelo de vivir el evangelio sino porque es eficaz intercesora en nuestras necesidades dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén perseverancia aquella virtud que nos habla de vencer por encima de las dificultades soportar lo que es adverso la perseverancia es próxima es pariente también en la biblia de la paciencia la paciencia a su vez viene del verbo pazior en latín que quiere decir padecer toda perseverancia está unida al padecimiento y padecer es algo que uno no quiere no tiene de simpático no es muy simpático el padecer aquello de que uno tenga dificultades contradicciones desiertos tentaciones caídas eso no es tan agradable pero la perseverancia se ve especialmente difícil cuando las circunstancias no solo son adversas sino que las fuerzas se sienten agotar es posible que algunos de ustedes hermanos mis hermanos en el sacerdocio es posible que algunos de ustedes se sientan todo el tiempo fuertes y los admiro pero muchos de nosotros precisamente por las exigencias que hemos comentado en nuestra charla anterior por aquello de que tantas personas están esperando que el sacerdote sea el que sostiene el que apoya el que reconstruye el que sana el que atiende esa expectativa externa se convierte en una exigencia interna y a veces nosotros mismos precisamente como víctimas podríamos decir de la incertidumbre de la soledad de esa especie de sensación de falta de propósito porque es que también eso existe nosotros para decirlo de una manera un poco cruda nosotros no nos ordenamos para vivir estas circunstancias particulares tal vez estoy exagerando tal vez pero yo creo que ninguno de nosotros en su formación llamémosla así ordinaria su filosofía su teología yo creo que ninguno de nosotros estaba pensando me voy a ordenar sacerdote y luego pues voy a atender una pandemia y voy a vivirla esto es algo que que no estaba en nuestras cuentas y precisamente porque no estaba en nuestras cuentas requiere de nosotros unas fuerzas unas destrezas un discernimiento que es complejo fuerza por ejemplo para seguir predicando el evangelio a veces frente a una pantalla como ahora mismo me toca a mí digamos que siento que mi vocación es la predicación y se le agradezco a Dios siempre y bueno bendito sea su nombre pero esto que me ha tocado varias veces pues muchas de hecho durante la pandemia esto de predicar y no hay nadie estoy solo en mi habitación y aquí un poco gritando como un loco pues eso no es tan fácil para muchos sacerdotes el tema por ejemplo de celebrar la santa misa completamente solos ha sido un desafío existencial psicológico también un desafío espiritual para decirlo de alguna manera nosotros nosotros nos ordenamos para servir a Dios y para servir a la gente las dos cosas y en una vocación sacerdotal sana esas dos cosas no están separadas están profundamente unidas es decir yo tengo al mismo tiempo mi deseo de ser de Dios y de servir a Dios pero también estoy para para la gente estoy para la gente y de la gente que recibo pues muchas cosas recibimos amistad recibimos apoyo económico recibimos trabajo junto con otros hacemos equipo hay muchas cosas bellas que podemos hacer precisamente con la gente seguramente hemos oído esa definición de la vocación sacerdotal aquel hombre tomado de entre los hombres para servir a los hombres de parte de Dios entonces es un desafío adicional el que hemos tenido y por consiguiente nuestra perseverancia perseverancia se ve golpeada de un modo extraño esto creo yo que es lo que en boxeo llaman un golpe bajo hemos experimentado nosotros seamos sinceros hemos experimentado un golpe bajo algo para lo que no estábamos preparados algo para lo que no estábamos entrenados hace cosa de un año ya va a ser un año el Papa Francisco dio esa bendición extraordinaria urbi et orbi eso fue el 27 de marzo del 2020 todos recordamos la plaza de San Pedro completamente vacía el Papa caminando pesadamente como llevando sobre sus hombros una carga inmensa y no debemos dudar que así es y en sus palabras tan elocuentes tan oportunas según mi criterio el Papa Francisco nos decía que esto ha sobrevenido al mundo y a la iglesia como aquella tormenta cuando los discípulos iban en la barca una tormenta que parece que ya hunde la barca entonces nuestra perseverancia este es el punto que quiero que quiero destacar nuestra perseverancia se ve amenazada el convento de Santo Domingo lugar donde yo vivo es también casa de formación para nosotros podríamos decir que es el equivalente a un seminario soy un sacerdote por bondad de Dios con mucho más de 25 años en el ejercicio del ministerio he tenido que pasar por diversas circunstancias y he conocido desde los aplausos y la gratitud hasta las calumnias y los insultos lo mismo que seguramente la mayor parte de ustedes esto es parte de lo que uno vive como sacerdote y sin embargo una cosa como esta que hemos vivido nos sacude profundamente a nosotros los que llevamos ya algunos años en el servicio a Cristo y a la iglesia entonces yo me he puesto a pensar como debe ser esto de fuerte para algunos de los más jóvenes de hecho varios de nuestros estudiantes lo que mucha gente llamaría seminaristas dominicos se han retirado incluso con cierta violencia se han retirado ¿por qué se han retirado? bueno siempre pasa efectivamente la etapa de formación es una etapa de discernimiento no le vamos a echar toda la culpa a la pandemia pero yo que he tenido ocasión de hablar con algunos de ellos diría muchos de ellos sé el impacto que esto tiene en la perseverancia por eso estamos dedicando este retiro específicamente a ese tema porque necesitamos redescubrir raíces de perseverancia que nos ayuden a mantenernos y no solo a mantenernos a crecer una vez me decía una estudiante de biología sobre las características de algunas plantas y me hizo caer en cuenta de algo que yo no había pensado nunca los procesos de alimentación y de crecimiento de las plantas son continuos es decir la planta se está renovando todo el tiempo incluso si no está aumentando su estatura se está renovando está renovando sus hojas está renovando su corteza si no si dejara de renovarse dejaría estar viva toma esa frase el que deja de renovarse empezó a morir pero el ejemplo que más me impresionó de esta señora bióloga es que ella decía cuando una palmera por ejemplo está soportando la tormenta todos hemos visto algún video de esto ese viento que trata de descuajar a la palmera la sacude para un lado y otro decía ella también en medio de esa tormenta la palmera se sigue alimentando se sigue renovando y sigue creciendo cuando aquí hablamos de la perseverancia sacerdotal no estamos hablando simplemente de resistir un poco al estilo de la filosofía estoica vamos a aguantar 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 no lo que queremos proponer es mucho más que aguantar y aguantar lo que queremos proponer es crecer en medio de la tormenta la verdadera perseverancia cristiana siempre contiene ese elemento de renovación y de crecimiento y si queremos que esto se haga realidad en nosotros necesitamos un alimento muy fuerte necesitamos el alimento de la palabra de Dios tomemos tomemos algunos textos bíblicos sobre paciencia y perseverancia reflexionemos sobre ellos y pidamos con amor y con humildad a Dios que nos regale la perseverancia que necesitamos en estos instantes que sea este el tiempo mis hermanos en el que nosotros le decimos a Jesús que no solamente queremos resistir sino que queremos crecer en medio de la tormenta como decía aquella científica refiriéndose a las palmeras aún en medio de la tormenta mientras está sacudiéndose sigue creciendo no es que la palmera diga llegó tormenta paren las raíces corten el el fluido de savia corten ahora vamos a defendernos de la tormenta luego seguiremos no los procesos siguen la renovación sigue sigue esa renovación preciosa esa renovación bendita que es la que hace que un día tú tengas tú tengas la voz convencida la mirada luminosa y firme la palabra justa la bendición a tiempo para todo aquel que esté tambaleando recuerda lo que nos dice segunda corintios capítulo primero bendito bendito sea Dios que nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a otros con el consuelo que nosotros recibimos te das cuenta como la perseverancia cristiana y muy especialmente la perseverancia del sacerdote no es únicamente aguantar aguantar no es mucho más que eso la perseverancia cristiana y sacerdotal es crecer en medio de la tormenta vamos con la palabra de Dios algunos textos además de lo que ya he citado de segunda corintios nos dice nuestro señor Jesucristo capítulo veinticuatro de san mateo el que persevere hasta el fin este será salvo el que persevere hasta el fin hasta el fin por supuesto cuando uno lee esta frase lo primero que piensa tal vez es en la propia muerte perseverar y así nos lo conceda el señor hasta la hora misma de la muerte pero algo hermoso vas a encontrar si tú tomas esta palabra fin y la empiezas a aplicar a tantas otras cosas perseverar hasta el fin en medio de una tentación las tentaciones siempre vienen siempre caen siempre caen sobre nosotros para desfigurar para desdibujar para opacar para empobrecer nuestra vida sacerdotal y hay que y hay que perseverar hasta el fin de la tentación hasta que se acabe hasta que se extinga ¿ves? por eso te digo la palabra fin la palabra fin es clave aquí porque la palabra fin nos está enseñando no solamente lo de la muerte perseverar también hasta el fin en cada una de las labores que nos han sido encomendadas yo pienso por ejemplo en mis amigos sacerdotes que poco antes de la pandemia recibieron parroquia siempre hay cambios en nuestras diócesis entonces yo pienso en mis amigos de la diócesis de Girardot y pienso en aquellos que pocos meses antes del comienzo de toda esta situación recibieron parroquia y claro pues cuando llega una nueva etapa en nuestro servicio siempre tenemos pues distintas ideas ¿no? pensamos distintas cosas voy a intentar esto uno trata de aprender de lo que ya ha vivido y de repente te encuentras viviendo una vida parroquial que nunca te hubieras imaginado con todo esto de transmisiones online de cierta consejería después que las misas con distanciamiento social que a ver todos estos temas incluyendo las preguntas duras que la gente nos hace hasta llegar al tema de las vacunas por ejemplo hay que perseverar hasta el fin me han encomendado esta parroquia en esta situación no voy a abandonar este barco no voy a abandonar esta tarea no la voy a abandonar hasta el fin esa es mi salvación el que persevera hasta el fin será salvo y esa es también mi oferta de salvación para esta gente esta gente amada de Cristo esta gente esta gente por la que él derramó su sangre por amor a ellos en estas circunstancias difíciles voy a perseverar buscando nuevos caminos fíjate como estamos insistiendo nuestra perseverancia es perseverancia creativa es perseverancia proactiva es perseverancia que da paso adelante es perseverancia combativa esa es la que necesitamos como iglesia perseverancia hasta el fin también significa por supuesto hasta el fin de nuestra vida Dios así lo permita perseverancia perseverancia hasta el fin significa hasta el fin de esta situación esto no va a ser eterno vamos a perseverar en medio de la dificultad que seamos nosotros de los que podamos decir de aquellos que pueden decir soy un sobreviviente por eso el cuidado de nuestro cuerpo y el cuidado de nuestra vocación y el cuidado de nuestra alma y el cuidado de nuestra predicación viene a la mente aquella expresión de Pablo a su discípulo muy querido Timoteo cuídate tú y cuida la doctrina que nosotros seamos de los sobrevivientes pero no solamente sobrevivientes en el cuerpo sino que tu sacerdocio sobreviva que tu vocación sobreviva que tu alegría sobreviva que tu mensaje de esperanza sobreviva eso es perseverar en el mismo tono nos dice Lucas 21 19 con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas que yo quiero que entendamos de esta de esta manera salvar nuestras almas está ligado a la perseverancia perdemos demasiado si abandonamos perdemos demasiado si abandonamos la oración perdemos demasiado si abandonamos la fraternidad sacerdotal el aislamiento físico está siempre ligado al aislamiento psicológico cuando nos aíslan físicamente fácilmente nos aislamos nosotros fíjate cómo cambia el sujeto nos aíslan las circunstancias nos aislamos nosotros psicológicamente y el aislamiento psicológico hace que uno se encierre en sus problemas y se desentienda las dificultades de otros la salvación de nuestras almas la salvación de nuestras vocaciones está en la perseverancia en estas horas difíciles no se nos puede olvidar por ejemplo la fraternidad sacerdotal si sabes que un hermano tuyo está particularmente golpeado está particularmente como decimos en Colombia a veces bajoneado deprimido hombre están estos aparatos que llamamos celulares una llamada particularmente para aquellos que son un poco más cercanos a ti una llamada hermano hay que perseverar en la fraternidad hay que perseverar en la alegría y de lo que vamos recibiendo vamos dando según aquella frase que nos enseñó San Pablo 2 Corintios capítulo 1 con el consuelo que recibimos vamos consolando a otros mira como nos habla el mismo Pablo en Romanos 5 no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones te das cuenta no me estoy inventando nada es el puro mensaje del evangelio nos gloriamos en las tribulaciones cuando yo era un joven novicio recuerdo la impresión que me hizo estudiar un poco la vida de mi santo fundador Santo Domingo de Guzmán porque Santo Domingo entre las cosas que se recuerdan de él es que parecía alegrarse más cuanto más ardua era la tarea y parecía mostrar mejor ánimo cuanto más duro le golpeaban las enfermedades él sí que cumplía esto que dice Romanos 5 se gloriaba en las tribulaciones recuerdo una vez un predicador laico de la renovación carismática él decía en algún congreso era un congreso de estos que organizan en ese caso era para solo varones la renovación carismática como otros movimientos pues a veces se organiza congresos de parejas jóvenes muchachos chicas en fin este era un congreso de varones y este hombre hablándole con mucha franqueza a este grupo de señores les decía cuál es nuestra reacción típica cuando nosotros algo nos sale mal nuestra reacción típica es buscar culpables renegar y habrá quien maldice y se le descompone el genio entonces decía este hombre nosotros los que hemos intentado todas esas cosas es decir hemos intentado renegar maldecir culpabilizar deberíamos hacer el experimento de bendecir lo que nos está diciendo San Pablo aquí qué pasa si en medio de esa dificultad qué pasa si en medio de esa situación en vez de explotar en un torrente de autocompasión pobrecito yo a nadie le pasa lo que me pasa a mí qué tal si en vez de todo eso qué tal si en vez de eso empezamos a bendecir y a glorificar a Dios seguramente nuestra oración para no ser hipócrita tendrá que utilizar palabras como esta señor no entiendo lo que estás haciendo no entiendo qué significa esto no me siento bien con esto pero sabes una cosa sabes una cosa señor voy a tratar de responder de la mejor manera y desde ya te doy gracias porque tú eres el señor de mi vida san pablo nos ayuda a entender cómo puede uno gloriarse en medio de las tribulaciones dice sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba otra traducción mejor dice virtud probada y la virtud probada esperanza una cosa que siempre nos debe llamar la atención es el paralelo que hay entre el entrenamiento físico y el entrenamiento espiritual entrenamiento físico es lo que reciben por ejemplo los grandes atletas pensemos en aquellos ciclistas que tanto admiramos futbolistas corredores atletas de tantas maneras y hay algo que todo atleta necesita esta comparación también es hija de algo que nos enseñó san pablo algo que todo atleta necesita es resistencia la tribulación produce paciencia y esa paciencia esa capacidad de padecer tal vez la podríamos traducir un poco libremente como resistencia y hay otra palabra que seguramente te suena porque se ha dicho mucho en estos días resiliencia la resistencia queda un poco limitada al aguante la resiliencia es la capacidad de levantarse por encima de la caída la tribulación produce resistencia produce paciencia la paciencia produce virtud probada virtud probada porque es fácil ser virtuosos cuando no hay cuestionamiento cuando no hay ataque cuando no hay dificultad yo siempre hago chiste diciendo que yo soy la persona más paciente del mundo yo hago chiste y digo soy la persona más paciente del mundo cuando nadie se mete conmigo así es muy fácil ser paciente esa virtud esa virtud de paciencia es una ilusión que uno tiene las verdaderas virtudes son las que nacen después de la prueba entonces es hermoso que nosotros nos veamos a nosotros mismos que estamos en entrenamiento estoy en entrenamiento y mi coach y mi entrenador es el mismo Dios y la fuerza es la fuerza del espíritu estoy en entrenamiento por eso decíamos al final de la charla pasada mírate como un combatiente mírate como un como un atleta decimos en este caso mírate así entonces estoy en entrenamiento y el entrenamiento te da esa resistencia te da esa virtud probada y de ella la mirada al futuro supongamos una persona que no tiene entrenamiento y por alguna circunstancia le toca emprender a pie un trayecto de 15 de 20 kilómetros la mayor parte de nosotros podríamos hacer un recorrido de 15 de 20 kilómetros eso lo puede hacer uno seguramente quedaríamos exhaustos con los pies muy maltratados pero es algo alcanzable una persona que realmente no ha hecho nada de ejercicio en mucho tiempo si le tocara una caminata de esas que por supuesto empieza a ser algo muy largo no si le tocara una caminata de esas estaría derrotado desde el principio lo que te quiero decir es que la persona que tiene resistencia que ha cultivado entrenamiento puede mirar ese camino puede mirar esos 20 kilómetros y puede decir se puede hacer el que no tiene entrenamiento ve los 20 kilómetros y dice ya perdí entonces el sobreponerse a las dificultades es algo que te da verdadera resistencia y con la verdadera resistencia la virtud probada y con la virtud probada la esperanza esperanza para decir si me tocan los 15 kilómetros si me tocan los 20 kilómetros me va a costar pero se puede que se puede se puede de eso se trata exactamente de eso se trata otro texto nuevamente de San Pablo nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios les dice a los tesalonicenses por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis nos gloriamos de vosotros dice Pablo en las iglesias de Dios refiriéndose a otras comunidades cristianas por supuesto por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones lo que yo quiero destacar de este texto de segunda tesalonicenses capítulo primero es la distinción que hay entre las persecuciones que son algo exterior y las tribulaciones que muchas veces se pueden deber a otras circunstancias incluyendo circunstancias emocionales o psicológicas si hay algo que yo tengo claro de este tema en el que todos estamos metidos es que esto no es solamente biología esto no es solamente un problema de células de tejidos de infecciones de contagios esto afecta a todo nuestro ser estamos afectados estamos afectados claro que sí y no hay que avergonzarse de eso yo te voy a decir quien no se afecta nunca con ninguna pandemia un pedazo de bronce un pedazo de bronce nunca se infecta y como no se infecta nada le afecta pero yo no quiero ser bronce Dios hizo en mí una obra quitó de mi vida el corazón de piedra y me dio un corazón de carne y el corazón de carne se afecta se asusta se entristece se preocupa también agradece también puede alegrarse también puede henchirse de esperanza yo no quiero ser bronce espero que tú tampoco entonces nosotros pasamos también por tribulación hay persecución y hay tribulación y si hay tribulación quiere decir que no todo está afuera también está adentro de nosotros que le alaba Pablo a esta gente a estos tesalonicenses vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones nuestro siguiente texto es también de segunda tesalonicenses nos dice el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo y a la paciencia de Cristo me llama tanto la atención esa expresión de la paciencia de Cristo porque hay una pregunta que todo cristiano y sobre todo todo sacerdote debe hacerse este momento como lo viviría Cristo esta soledad o esta tristeza o este desánimo como lo viviría Cristo por favor no imaginemos a Cristo como uno que tenía respuesta solución y milagros para evitarse las dificultades de la vida la vida de nuestro Señor Jesucristo nos lo recordaba el Papa Francisco no hace mucho la vida de nuestro Señor Jesucristo nos impacta cuando pensamos que la mayor parte que la mayor parte de su existencia sucedió en la escandalosa normalidad de Nazaret olvidado en medio de los pobres trabajando con sus manos ese es Cristo ese es Cristo entonces no imaginemos por favor a Cristo como el que tiene una especie de varita mágica entre paréntesis un supuesto poder divino para quitarse problemas si tú examinas los evangelios te vas a llevar una sorpresa yo me la llevé te vas a llevar una sorpresa tú puedes contar cuántos milagros hizo Cristo para aliviar su situación para quitarse problemas él y quieres que te recuerde otro aspecto de la Biblia recuerdas en las tentaciones como precisamente la primera tentación que el diablo le pone a Cristo es que utilice su poder para quitarse problemas convierte estas piedras en pan a ver agarra esta piedra conviértela en pan conviértela en pan utiliza tu poder para servicio tuyo y Cristo defendiéndose con soberana majestad del ataque del demonio muestra 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 que no es para eso su poder su poder no es para servicio suyo no es para evitarse problemas todo su poder esto es algo conmovedor porque a mí como sacerdote de inmediato me impacta todo el poder de Cristo era para servir al plan del Padre y para servir a los pobres para servir a los necesitados Cristo como que fuera tan celoso de no gastar ni una gota de su poder en beneficio suyo cuando la escena de Getsemaní dice Cristo estas palabras le dice a Pedro guarda la espada no crees que si yo llamara a mi padre al punto enviaría doce legiones de ángeles pero de nuevo eso sería utilizar su poder para servicio suyo esa es la paciencia de Cristo la paciencia de Cristo está fundada en una caridad en un océano de caridad que tiene que impactarnos porque ese océano de caridad es utilizar su poder únicamente únicamente para beneficio de los otros los enfermos los pobres los pecadores siempre según el plan del padre esa es la paciencia de Cristo entonces lo que yo tengo mi formación teológica lo que yo tengo mi formación en la virtud lo que yo tengo el don del sacerdocio es fundamentalmente para servir a otros Hebreos 12 nos dice nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante aquí hay un elemento nuevo despojémonos de todo peso y del pecado en nuestra siguiente charla vamos a hacer una meditación sobre esta carta a los Hebreos porque es interesante ver que a esta comunidad que era una comunidad de levitas judíos pues levitas del judaísmo convertidos a Cristo a esta comunidad se le invita fundamentalmente a la perseverancia esa será nuestra siguiente charla pero por ahora es demasiado importante esto que aparece aquí despojémonos mira lo que dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia a eso estamos llamados sobre todo me llama la atención esta expresión porque da la impresión de que la gran carga el gran sufrimiento no viene tanto ni de las tribulaciones ni de las persecuciones lo que en realidad más me talla es mi propio pecado lo que más me talla es el peso innecesario que yo llevo en mi vida o sea que para aliviar la vida lo más importante no es que se acaben los problemas que se acaben las tribulaciones que se acaben las persecuciones es como si Dios nos estuviera diciendo como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo que esas cosas exteriores no son las más difíciles de llevar lo difícil de llevar es el peso inútil que tú estás cargando y es el pecado el que no te desprendes eso es lo que complica las cosas porque recuerdas cuando Cristo dijo dijo nuestro Señor Jesucristo tomad mi yugo mi yugo es ligero y mi carga mi yugo es llevadero y mi carga ligera dijo Cristo y comentó algún padre de la iglesia el yugo de Cristo es llevadero y la carga es ligera porque él nos la ayuda a llevar él nos la ayuda a llevar pero el pecado del que yo no quiero desprenderme ese pecado no lo quiere Cristo porque Cristo cargó la cruz para que yo no cargara mi pecado si después de la cruz yo quiero seguir cargando mi pecado ese pecado no lo quiere Cristo por eso es tan pesado por eso nos hace tanto daño y por eso nuestro retiro espiritual amados sacerdotes nuestro retiro espiritual tiene que ser un retiro de despojo de soltar peso muerto solamente si nosotros soltamos peso muerto solamente si nosotros soltamos el pecado experimentaremos una nueva libertad no se van a acabar ni las persecuciones ni las tribulaciones pero esas serán el yugo llevadero terminemos con este texto de Santiago bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el señor ha prometido a los que le aman es tan bonito el tema de las etimologías no fíjate como nos dice el que ha sido aprobado y de donde viene aprobado aprobado que es aprobado es el que ha pasado por la prueba el que ha superado la prueba una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida entonces la invitación que nos hace la escritura es muy clara hemos explicado en esta sencilla charla yo miro estas charlas como una conversación con mis amigos y hermanos sacerdotes hemos aprendido en esta charla que el tema de la perseverancia es absolutamente vital que el tema de la perseverancia se hace más fuerte en estas circunstancias que todos conocemos pero que la palabra de dios nos da esa sabia nos da esa esa nutrición nos da ese alimento vivo el que necesitamos para ser perseverantes y como dice santiago para recibir la corona de la vida gracias señor gracias por tu palabra gracias por alimentarnos en este momento gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén